Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. El sector energético va a llevar y está llegando y ha llegado con gran fuerza el cambio. Entonces, como vamos a tener una sobregeneración y Haití necesita, nosotros vamos a estar disponibles con un fondo de compensación que van a hacer varios países para vender la energía a Haití si ellos así lo requieren. De tal manera que nosotros vamos a poder tener una, vamos a estar holgados en generación y cuando tengamos ese exceso podamos vender hacia Haití. Y todos ustedes saben que hemos disminuido también los apagones y los apagones que hay ahora son apagones porque se dañan unas líneas por problemas de distribución, pero no es por generación. ¿Cuántos megas le estamos vendiendo a Haití a Puerto Rico? Escúseme que usted se burla mucho de Luis. Presidente, por favor. Espérense, me están pidiendo un hablador. Pero yo no me atrevo a recomendar, ¿no? Ay, mi madre. Ay, Dios mío, ¿y cómo le vamos a vender energía a Haití si nosotros aquí no tenemos energía suficiente para nosotros? Porque de que ahora llegamos a los picos más altos de la historia. De demanda. Entonces, dime tú. Pero hay unos megas que están sobrando, dice Luis. Pues fue que lo dijo ahí. ¿En qué computadores que están los megas? Luis, Luis. Mitómano de marca mayor. Explícale a ese país. No te voy a permitir que me respete al presidente. Mitómano. No. ¡Habla! ¡Hola! ¿Qué es eso? Todo bien, hermano. Vendiendo la energía a Haití. Buscando una información de una funda de plan social que la están vendiendo en Villadura y en Liceo. David, yo sé. ¿Cómo tú vendes algo que tú no tienes? Padre amado. Por eso, Leonel, le demostró el discurso que dio. Ah, no, no, no. No, maestro. Olvídate de eso. Tú eres leonelista, hermano. Hay que le rompien los huevos. Fue a Leonel. Leonel le dieron que votó los cambios. Todavía no sabe de qué color fue la patata que se lo llevó. Con lo de la vacuna, Leonel tuvo razón, Leonel. ¿Qué razón tuvo, Leonel? Oye, la otra. Si no nos ponemos la segunda, tuviéramos cerrado todavía, muchachos. No, no. Con la tercera. Con la tercera. Eso lo autorizó la OMS. Olvídate de eso. Hermano, eso no va por ahí. Eso ni fue Luis, ni fue nadie en la OMS. No, y Leonel dijo que no era necesaria la segunda. No, porque lo dijo él. Y se opuso. Y se opuso. Ahora, si Leonel es tan puro que atiende el llamado de un amigo y un hermano como lo es Vicente Fox, que en el día de ayer le dijo, expresidente de México. Si tú no tienes nada que ver con eso. Ah, una declaración pública. Sí, pero ese de Bengoche ha metido ahí de cabeza. Oíste, pero una declaración pública lo desvincula él de Venezuela. Porque yo no creo que Leonel lo vaya a hacer. Y sus grandes amigos y amores están en Venezuela. Ey, diablo. Los grandes amores de Venezuela están ayer. Espérese, que este quiere hablar y este sí viene con la boquita dura. ¡Hola! Buena, 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 buena. Diablo, señores, uno tiene que escuchar a Vaina, coño. Aunque es presidente, tenemos nosotros, coño. Aquí no se va la luz, yo no sé de qué tú te estás quejando. Aunque la manden a irse, no se va. Pero ustedes votaron por Luis otra vez. ¿De qué se quejan? Ustedes que le dieron un 57. Ahí no le dieron un 57 a Luis. Eso es mentira, eso es mentira. Ah, pues se robó Luis las elecciones. Esto es vicioso. No, esto es vicioso, señor. No me diga que fue lo vicioso que votaron por Luis. Maestro, busca señal, regla sin internet. No, 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 maestro, hay problema, llame de nuevo, a ver. Llame de nuevo. Me mandan la información con relación al caso de Celso Portela, el entrenador de fútbol. Te mandaron la lista de quién te cogieron los cuartos. No, 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 no. No, pero eso es lo que yo quiero saber. De los que publicaron la información, que es decir, que no cogieron. No, espérate. Hay gente que coge y se pone alante. No, pero óyeme, que lo publicó. Mello. Hicieron el trabajo. Eduard Fernández de Diario Libre, ese es serio. No, ese muchacho es serio, el muchacho es serio. Jenny de Telemicro, ese es serio. Ese es serio. Y José Adriano Rodríguez. También es serio. Ese es serio. ¿Y qué más falta? No, eso fueron los tres que me mandaron. Ah, pero falta una turba, gente. Espérate. Hay gente que nos fue a cubrir, a lo mejor nos fue a cubrir ese día. No, que no lo invitan. Claro, cabenme, yo no lo mando. Habla. ¡Hola! ¿Cómo están, José y David? Bien. Oye, David. José, déjame opinar, que me voy a dirigir con David a hablar un... Qué jodido mío es que tu tío te interrumpa. No, porque yo soy fupita y tú sabes que yo soy declarado. Tira, que eso era lo que yo quería saber. Ya te identificaste, tira pa'lante. ¡Desnúdate! Ok, ok. Oye, David, en supérate, ¿cuánto lío no se ha llamado? Muchísima corrupción. Escúchame lo más importante de esto. ¡Ay, Gloria Reyes! Escúchame lo más importante de esto. ¡Qué dolor de cabeza! Tú calculas cualquier gobierno del pasado, de los 20 años del PLD, y ningún gobierno manejó el presupuesto que ha manejado este gobierno. Nadie. Contó y que el PLD robó todo lo que haya robado, pero se hacía con menos y se comía menos prestado. 1.5 billones. Sigue hablando, pláyate. Oye, es una locura. Y aquello hacían con menos y había corrupción y robaban. Pero será lo tuyo, ¿verdad? Y esto tiene más. Oye, esto tiene más. ¿Yo voy a hablar mal de la mujer mía? Rendían los cuartos. ¿Voy a hablar mal de los hijos míos? Rendían. ¿Voy a hablar mal de mi mamá? Rendían tanto que dejaron a Valdés Alviso ahí. Y ahora lo ratificó. Entonces, Valdés Alviso no sabe cómo ver la mujer. El mago, el mago, el mago de la economía es ese. Entonces, ese es el malo ese. El mago, gurú, verdadero gurú. Mire, déjenme enviarle un saludo especial a Fellito y a Eridani en Conérico. Escúchame, Fellito y Eridani, espérate. Sigue hablando que te metí en otro apagón. Otro apagón nos metieron ahora mismo aquí. No tenemos aire ya. Sigue hablando. Gracias, Luis. Gracias, Celso. Gracias, Edenorte. De Andrés Cueto. Gracias a todos. Saludo especial para Fellito y Eridani, a fieles televidentes desde Conérico. Bendiciones. Feliz resto de la tarde para todos ustedes. Mire, le quiero hablar del caso de la empresa distribuidora de electricidad del país. Luis, yo no sé, Luis se cree que lo que pasó en el año 1984 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. La poblada. No se puede repetir con la tanda de apagones. Tenga cuidado, presidente. El descuido de Celso Barrancini y del tipo de de norte y del tipo de de sur que salió. Y a Stasio en el de este. Que ayer salió a hablar disparate el Morrison cuando él dice que no, que fue que él les rogó a Celso Barrancini para que mandar a los de autorizar a mandar a los técnicos, a buscar los transformadores y las vainas para China. Entonces, Celso Barrancini que sale a desnudar a Morrison diciendo que de sur. Morrison debió decirlo. Y a las edes. Debió decirlo cuando estaba ahí administrando. No lo dijo. Cuando te sacan a patadas de ahí, que te hiciste rico e hiciste ricos. Un grupo más. A tus amigos de País Posible, que yo se lo dije hace dos meses. Ya, una lista ahí se pasó. Tiene, tiene la Casa Nacional de País Posible en las oficinas de Ede Sur. Y no me hicieron caso. Es que yo fueron los que votaron por ese partido. No me hicieron caso. Ahora, lo que. Al final, se le desnudo y se le cayó encima la falsa. Lo que te digo es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República, que se destapa como un hombre serio en este país, y lo dice todos los lunes en la semanal, no ha sacado por los cerquillos a Celso Barrancini, ni al mismo Morrison. El presidente de la República, premio a Morrison, ha dejado a Andrés Cueto, metiéndole a Pagón y al por mayor y al detalle al Cibao. Bonagua en Candel ayer, Nagua en Candel ayer, Navarrete en Candel ayer, y varios pueblos en Candel en el día de ayer, por la tanda de apagón que le están dando. Y un grupo de amemagos en muchos pueblos, callados, siendo perreemistas y peledeístas, porque están cobrando en el gobierno de Luis. Luis no saca a Celso, porque Celso tiene la razón. Pero el PLD sacó a Celso, porque no dio pie con bola, a través de la CDE, ¿sí o no? Se va a poner a la iglesia en manos de Lutero. Bueno, entonces. Ese es un productor de energía, es lo que quiere que esa vaina quiebre. No, te voy a decir. Es lo que quiere que esa vaina quiebre. Espérate, espérate. A ver si le venden a Punta Catalina a precio de baja muerta. No solo Celso Barrancini. Parece ser que hay un sector en la República Dominicana, y parece ser que político. El sector de los amigos de Luis, empresarios. Que están buscando. Del sector eléctrico. Presentarle al país el supuesto colapso de las EDES en la República Dominicana para pasarla al sector privado. Y eso es un plan. Si la pasaron al sector privado, atención país, aquí no vamos a comer uno con otro. Porque imagínense ustedes que en tan solo seis meses nos subieron el kilowatt hora para llevarlo al precio que debía estar. Y estábamos dando grito al sector clase media alta del país. Imagínense ustedes que lo lleven al precio que debe estar el kilowatt hora en la República Dominicana. Aquí se va a armar, no la poblada del 84. Peor que lo que pasó en el 65 en la República Dominicana. Hola. José, aquí estamos. Yo estaba en la terrenia el fin de semana ahora. Eso era un arbolito en la terrenia. No, no, en todas partes eso. Todo el cibao. Y yo quisiera... Maestro, escúseme. Un desastre. ¿Usted tiene alguna explicación, alguien le ha dado, de por qué es el maldito prende y apaga? El arbolito. No, no, nadie. Digo que llegó diciembre adelantado, dice la gente. Pero escúseme, mi amor. ¿Cómo puede ser que Andrés Cueto, que se la da de que es un tolete de administrador en el norte? Pero yo te voy a decir una cosa. Es que Andrés Cueto no es administrador. ¿Y qué es lo que es? Es un administrador. Es un ingeniero industrial. Ya, eso es industrial. Ingeniero industrial. No voy a hablar más de Andrés Cueto. Digo yo, Digo yo, José David, que si la privatizan, la pasan a una empresa privada, quizá con toda esta botella que hay aquí, quizá llegan más baratas, no se sabe. ¿Cuál es botella? Esto es un plato que hay en el norte. ¿Y quién va a sacar eso de ahí? Yo quiero, oye, yo quiero que tú allá de el norte. Yo conozco gente que son de Pueblo Nuevo, que trabajan en el norte, y tienen oficina y no hacen nada. ¿Cómo? Recuérdate que al principio nosotros pusimos a uno que se iba a dormir ahí. No lo saques así, no lo matrasaste, que se iba a dormir, que estaba durmiendo. Lo grababan durmiéndose, chinchilín es que le dicen a ese. Yo no sé, yo te lo conozco, yo sé que si lo veo o sé quién es. De ahí del Congo, iba a roncar, donde quiera que me ve. Pero he vino aquí, te saludo con amor y cariño. No, no, amor y cariño no, con falsedad. Hay una surrapita. Con falsedad, dejate de eso, amor y cariño. Hay una surrapita. ¡Hola! Hola, mi hijo, ¿cómo están? Estoy viendo desde aquí, Santo Domingo. Adelante, Santo Domingo, allá nos están dando apagón. José, José y David, lo estoy viendo desde aquí. Gracias, hermano. Apagón, bien, es un buen, su buen trabajo. Aquí, aquí en Santo Domingo, estoy aquí sentado frente a ustedes. Gracias, hermano. Esto es apagón de aquí, en Bayona. Hay en Bayona, sí. La Palma, Santo Domingo Oeste, acabando, acabando con medio mundo. Alégrame de ustedes. Eso es parte del cambio que Luis le prometió a este pueblo. Ustedes no querían que... Lo estamos disfrutando, lo estamos gozando. Gracias, señor presidente. No encontramos cómo agradecer tanto esfuerzo de parte de usted y su equipo del sector eléctrico. Lo vamos a condecorar. ¿Con qué placa? ¿Por qué que tú te burlas así, presidente? ¿Qué placa le vamos a dar? ¿Qué placa le cabe a Luis? Qué va a ir. Yo no te voy a decir nada. ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo se sienten? ¡Bien! Que bendiga mucho la sangre que tiene poder, sobre todo aquel que ose levantarse contra este pueblo dominicano, bendito Dios. Con relación a varios temas. Hora por Luis, mi amor, hora por Luis. Hora por Luis, sí. Hora por Luis, pasaron el desfile en Nueva York, donde está la patria espallada y el consul saliente. Ahora, resulta haber el caso que ayer se conmemoraba un aniversario de Emilio Pudón, el que escribió el himno nacional. Correcto. Pero no sea así, ya digo, que los mexicanos y varios extraditables que hay aquí, deben quejarse ante la ONU por violación de derechos humanos. Porque a Marcelina me lo están sancionando por drogas, por tráfico de drogas. Entonces, aquí van a quedar fuera, de que más de trescientos... Trescientos mil niños. Trescientos mil niños fuera. Trescientos treinta mil, trescientos treinta mil niños. Trescientos treinta mil, 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 trescientos treinta mil. Ese no es el problema, mi amor. Hay déficit de aulas en el país. Pero, pero, pero. Hay déficit de aulas, hay descuido de las madres y de los padres, dicen alguna gente. ¿Cuántas, cuántas aulas terminaron en cuatro años? Dijo el presidente que más de 7.000 aulas han sido intervenidas. ¡Habla! Intervenidas. Sí. Yo te dije construidas. Ah, yo no sé si construidas. ¿Cuántas nuevas aulas construidas? Es que no le ha dado tiempo porque el PLD le dejó un gancho ahí. Es verdad. Le dejó unas escuelas ahí con unos toños y unos líos judiciales. Y las escuelas que ha inaugurado la dejó Danilo Medina en más de un 60% terminadas. Según lo que usted dice, Luis, ¿no sirve? Sirve pero poco. ¿Cómo que? Sirve pero poco. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué es esto, Dios? Hola, buenas tardes. ¡Buenas! Escuché que la señora que me antecedió dijo que a Martelín lo están sancionando. No lo están sancionando, yo lo mencionaron. Lo sancionaron por tráfico de droga. Y lavado de, 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 y apoyo a las bandas haitianas. ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque Leonel lo conecoró. Sí, con la orden de Sánchez y Duarte. Es verdad. Es verdad. Pero fue mentira eso. No es PRC. Pero fue mentira. Mire. Condecoró, no condecoró con la orden de Sánchez y Duarte a Martelín. Sí, lo condecoró. Pero no vengan a hacerse los inocentes. No, aquí nadie está haciendo inocente. No vengan. Eso es una burla al país. Aquí todo el mundo recibió a Martelín. Desde todos los partidos políticos. Póngase la foto de todos los partidos, cabeza, que se tiraron fotos con Martelín. Martelín, mire, con el Papa Alemán, tiene más de 20 fotos de PRC. Con Francisco. ¿Y cuántas obras hizo el Papa en Haití? Con Francisco. Escúchame, ¿cuántas obras hizo el gobierno del Papa en Haití? El actual Papa tiene cientos de fotos. Pero dígame ahora. Con la familia Clinton, con Hillary. Pero dígame ahora. ¿Qué? ¿Cuántas fotos, cuántas obras hizo el gobierno? Con todos los líderes del mundo tiene. No, no, con esos líderes. Con la Unión Europea, con la ONU, la OEA. Los únicos que fueron a hacer obras, ¿quiénes fueron? Padrino, padrino del príncipe de San Juan. Ah, padrino. ¿Tú sabías eso, Martelín? Ya, yo no sé. Ah, buen amigo de Félix Bautista. Sí, por si acaso. Y él pulula con regularidad por estos premios. Y después de todo eso, entonces viene Leónel y lo condecoge en el Palacio Nacional. Hicieron hasta una universidad que le cambiaron el nombre al otro día. En ese mismo tiempo. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. La estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a Tony Parachi y todo su equipo por el soporte. El que va a mandar audio para acá y fotos. Y no va a mandar los nombres de los periodistas, pica pica, que cogieron los cuartos de caso ese. ¿Qué es Don Quiriba? ¿Usted quiere? No, yo quiero saber quiénes son. Lo que cogieron. Lo que cogieron. No, lo que no cogieron. Lo que se llaman serios, que no son serios, nada. Yo lo que pasa es que no todo el mundo es serio. ¡Hola! ¡Alaska! ¡Adelante, Alaska! ¡Adelante, Alaska! Parece que está frío. Oye, pero Luis Abinadez, que no es que está jablado. Que no hay luz para los dominicanos. Oye, señor, le va a mandar luz a Haití. Le va a vender luz a Haití. Oye, desde que metí en ese ladronazo de Marrancine. Oye. Electricidad ya se volvió una mierda. Es culpa de Marrancine, hermano. Pero es el que fue el que nos mandó. La politiquería que ha metido este gobierno. No lo metió el PLD. Fue Marrancine. En las sedes. Es que es Marrancine. Ese es lo que es un ladronazo. No, no, no. No respeto, hermano. No respeto. Manda pruebas para decir eso. ¿Por qué el señor Correa tenía en cintura de norte? ¿Eh? La cebolla. No estaba tan politizado como ahora. Que Correa tenía en cintura de norte. La nómina está por encima. Que Correa. Casi un 60% en el norte. Atención, país. Atención, pueblo. Lo tenían en cintura. El ángel del enviado llegó. Llegó Correa, Santiago. El que tenía, ¿cómo? En cintura de norte. El que tenía cintura en el norte. Pero ahí había unos vehículos que se le daban gasolina. Y se le daban cositas. A periodistas también. Y no eran de norte. A periodistas también. Le daban de todo. Y este me sigue. Dime. Buenas. David. Habla. Es verdad. Eso es un ladronazo. Las sedes lo tienen sometido. Cuando el señor Fernández lo sometieron por ladrón. Yo no puedo decir. Eso lo dijiste. Lo sacan del expediente. Busca eso. Es un ladronazo. Yo no puedo decir. Y eso significa que eso lo van a privatizar. Ese señor es un privatizador privado. Luis Abinader, tu presidente, contrata ladrones. Ah, yo no sé. Y Daniel también lo contrató. Eso está ahí un expediente. Que la Edea lo tiene sometido. Lo contrató el Luis. Entonces Luis contrata ladrones sometidos. Entonces Luis y Luis no dan parádicos, no los dos. Hola. Hola. Oye, David, que yo voy a agregar una cosita más ahora. Para que tú vas. Qué chiste de político nosotros tenemos en este país. Fíjate bien. Yo estoy escuchando que el presidente había dicho que la ley, la modificación, perdón, a la constitución se va a aprobar en un mes y medio, algo así, un mes y 45 días. Más o menos. ¿Verdad? Tenemos 30 años con un código penal que es no urgente. 23 años de tu partido en el poder. La vuelta para aquí, la vuelta para allí. No se pueden poner de acuerdo. Ahora que tiene mayoría, señor presidente. Se va a aprobar. Lo prometió Luis. Luis prometió eso. Luis prometió eso. Lo van a recordar más por el código penal, la misma modificación a la constitución. Gracias. Luis lo prometió. Este barbarazo que acaba de llamar. Miren lo que se llama. Lo va a aprobar sin las tres causales. Miren lo que es la ignorancia. Sin las tres causales. Pero lo van a aprobar. Cuando le prometió a este país. Miren lo que es la ignorancia en su máxima expresión de ese señor que llamó. No lo maltraten. Habla de 23 años de un código penal que está en el Congreso Nacional, en la gestión del PLD de Hipólito. Y nadie aprobó, ni nadie. Y que revisaban. Y que se fueron a beber robo, whisky, vaina para los hoteles. Y no hicieron nada. Al final nos dimos cuenta que era un maldito tollo que había ahí. Luis Sabinader y el Congreso Nacional hablan de que vamos a tener código penal ahora. Se va a aprobar. Sin las tres causales. No importa como sea. Pero que venga. Es que usted. Que venga. El pueblo lo que quiere es. Es un catolicismo. El pueblo lo que quiere. Que viva la iglesia. Ahora le voy a decir una cosa. A usted lo que le voy a decir con esto es. Estamos hartos de ladrones que los meten presos hoy y mañana los sueltan. Tenemos que resolver con esa baile. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Celso Barrancini. Si te falta valor, coge para acá. Estamos así, Celso Barrancini. Rebozados. Timbi, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como parece ser que te falta valor para enfrentar a Morrison. Légale a Mayella ahí en la vega. Que te están esperando en auto, Mayella. Ese nos baraja pleito, Marrancini. Espere el chuchazo que le va a dar. ¿Qué chuchazo? Le va a sacar a todos los que están nombrados, que son miembros del país posible. Esa intelequia. ¿Y qué importa eso? ¿Eh? ¿Y qué? Va a su casa, van. Pero está él. Gente cobrando hasta 350 mil pesos. Pero está él en nómina, Celso Barrancini. Estuvo en la del PLD. Celso Barrancini es un hombre serio. Nadie ha dicho que no. Respeten a hacerlo. Nadie ha dicho que no. Vamos a la pausa. Alguien ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!